Se desata una tormenta en la ciudad. Calaquita. Guillermo. Tengo que comprar la cartulina. Mejor no, está lloviendo y no da para ir a clases. Escorpión matero. Hoy está lindo para unos mates con torta fritas. Oh, nena. Héctor. Hoy es el día ideal para viciar. Y al rato se le corta el internet. No, no, no. El combine que salió a comprar pan. Creo que esto fue una pésima idea. Natsume. Qué raro que Héctor no contesta el teléfono, seguro está hablando con otra. La otra. Mi preciosa computadora, eres el amor de mi vida, nunca me abandones. El cerdo y el pavito. Qué clima de mala muerte, por cierto hiciste el favor que te pedí. El pavito le robó las llaves de casa de Strider. Strider que se quedó fuera de la casa. Que alguien abra la puerta, me voy a acabar mojando, Gutiérrez. ¿Y si mejor falto a clases? Bueno total es lo que iba a hacer. Aníbal con muchas goteras en la casa. Lluvia de mierda, todos los días lluviosos siempre es la misma historia. Melody. Ya que no iré a clases, me quedaré en casa comiendo dulces todo el día. Strider buscando venganza. ¿Con qué robándome las llaves de la casa? Esto no me gusta nada. El director con cara de subnormal. Esta noche te voy a visitar a tu casa para que hagamos cucharita.